Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. ¿De qué mueren las personas por COVID-19? ¿Cuáles son las causas de que algunas personas se compliquen más que otras y terminen falleciendo? ¿Cuáles son las comorbilidades más importantes? ¿Y cómo ocurre esto específicamente en México? Vamos a encontrar respuestas a esas interrogantes. Antes de comenzar, me gustaría que si aún no lo ha hecho, pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Todos los días estoy sacando videos informativos de medicina como este. Ustedes que me escuchan y están viviendo en México, sé que algunos de mis seguidores son de México. Les mando un fuerte abrazo a todos los mexicanos, los cuales son mis hermanos, y desde luego todos los países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos. Todos estamos en sintonía acá en la comunidad El Paciente Primero. Reciban también un fuerte abrazo. Pero específicamente he estado revisando la literatura que todos los días acostumbro a leer, algunas noticias y algunos artículos científicos. Y me he encontrado una en una revista que se llama Investigación y Desarrollo, una revista mexicana a la cual sigo frecuentemente. Y precisamente el título del artículo decía 70% de mexicanos fallecen por COVID-19 con, y aquí vamos a enumerar las enfermedades más frecuentemente asociadas a complicaciones y la muerte. Número 1, hipertensión arterial. Número 2, diabetes mellitus. Y número 3, obesidad y sobrepeso. Desde luego que hay otras enfermedades inmunológicas, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, enfermedades de otro tipo de órganos que también van a traer consecuencias un poco más funestas si es que estas personas contraen la enfermedad. Pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad? No se trata de que personas de por sí con hipertensión arterial, con diabetes, con obesidad y otro tipo de enfermedades vayan a fallecer sí o sí. Al contrario, la mayoría de las personas que tienen estas enfermedades van a pasar la enfermedad sin mayores consecuencias. Pero la clave está en entender de que una descompensación en estas enfermedades puede llevar a complicaciones, no la enfermedad en sí. Si usted es hipertenso, si usted es diabético y mantiene controlada su enfermedad, tiene los tratamientos para eso, sus cifras de tensión arterial están normales, las cifras de glicemia en ayunas están por debajo de 120, 110, las cifras de tensión arterial están por debajo de 140 con 190, se mantiene en un rango normal con sus tratamientos, la probabilidad de riesgo de complicaciones va a disminuir drásticamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la obesidad? Se está viendo que la obesidad, el sobrepeso, la obesidad pone a las personas, aunque sean jóvenes, como si tuviera un riesgo de una enfermedad de una persona mayor de 60 años. ¿Y qué es lo que pasa? México, como ustedes saben, es uno de los países con mayores índices de obesidad del mundo entero. Hay tres países donde la obesidad ocupa a un gran porcentaje de la población. En el caso de México, el 70% de la población se considera que tiene sobrepeso u obesidad. En el año 1994 las cifras estaban sobre el 20% y fíjense que en menos de 30 años los índices se han disparado hasta el 70%. 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad. Los otros países son Estados Unidos y Arabia Saudita, pero México está en la puntera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambios en los estilos de vida asociados a un mayor consumo de calorías y a una vida un poco más sedentaria ha traído que la mayoría de los mexicanos tengan obesidad y sobrepeso. Y la obesidad y sobrepeso va a hacer que la persona esté permanentemente inflamada. Hay marcadores sanguíneos. Usted hace una prueba de sangre y va a haber marcadores de inflamación. Normalmente las personas con sobrepeso y obesidad tienen marcadores más elevados. O sea, los indicadores están mucho más elevados. Y lo mismo ocurre en las personas que tienen enfermedades que también se conoce que en su base hay un componente inflamatorio como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser la diabetes mellitus y desde luego otras enfermedades inmunológicas, respiratorias, renales, hepáticas, etc. Estas enfermedades van a hacer que la persona esté previamente inflamada. Y como todos ustedes saben, los que me han seguido en este canal, hemos visto que el virus sí causa daño de por sí, pero el peor daño lo causa la respuesta inmunológica, inflamatoria, exagerada para combatir el virus. Una respuesta que se va de las manos y no solamente va a tratar de neutralizar el virus, sino que termina acabando contra las propias células de nuestro organismo. Entonces, ¿qué hacer si usted tiene hipertensión, diabetes, asma, EPOC, enfermedad renal? Lo primero que hay que hacer es controlar. Controlar cada una de las enfermedades, mantenerlas bien. Los índices de las enfermedades están en un nivel, en un rango adecuado. Ahora, si usted es obeso, sobrepeso, considere muy seriamente recibir la valoración de un médico, de un nutriólogo que les pueda poner un plan dietético, un estilo de vida adecuado para poder tener una reducción en los niveles de grasa corporal y en el índice de masa corporal a nivel global. Entonces, pónganse en acción, pónganse en movimiento, pónganse a cambiar estilos de vida. Hagamos que el 70% de los mexicanos ya no sean obesos o con sobrepeso, sino que puedan mantener un estilo de vida saludable. Y lo mismo es extensivo al resto del mundo. Si usted me está viendo desde los Estados Unidos, si usted me está viendo desde el Perú, son países que también los índices de obesidad son bastante alarmantes. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de este artículo publicado en la revista de investigación y desarrollo? La mayoría de las personas que fallecen por complicaciones en el COVID-19 tienen una comorbilidad importante y de estas personas, el 100%, digamos, tienen una descompensación de sus enfermedades de base porque no han sido adecuadamente tratadas. Así que calma, usted es hipertenso, usted es diabético, mantenga buen control que va a estar bien. Si usted es obeso, si tiene sobrepeso, considera seriamente cambiar sus estilos de vida. El mundo ya cambió y nosotros no tenemos que esperar a enfermarnos para recibir un tratamiento. Tenemos que hacer todo lo posible desde la prevención de salud para no enfermarnos. Y si lamentablemente nos vemos contagiados o enfermos, que podamos estar un poco más fortalecidos inmunológicamente y físicamente para enfrentar estas enfermedades. El 30% restante que no se conocen, muy probablemente que tengan enfermedades subyacentes que no hayan sido diagnosticadas previamente. Y desde luego que siempre va a haber un pequeño porcentaje de personas aparentemente sanas, jóvenes, que se desconozcan, que tienen enfermedades y que también pueden tener complicaciones precisamente por una respuesta exagerada del sistema inmunológico que provoca una inflamación sistémica que se va del control. Este tipo de información es para que ustedes comprendan por qué ocurren estas cosas que puedan tomar medidas y que no se alarmen, al contrario, que estén tranquilos, estén bien de salud, estén con un estilo de vida saludable, una nutrición adecuada, durmiendo la cantidad de horas de sueño que debemos dormir, practicando algún tipo de actividad física. Y lo más importante, manteniendo el estrés controlado, no se alarmen. Siempre es importante conocer de fuentes oficiales como esta, que yo trato de siempre traerles la verdad y el conocimiento lo más útil posible en palabras que todos puedan entender y saber que hay soluciones a la mano que todos podemos adoptar. Les mando un fuerte abrazo en especial a mis queridos amigos mexicanos que son mayoría acá en este canal. Abrazo apretado, aunque sea virtual, y nos vemos en un próximo video. Chao.